Buenas noches. ¿Cómo están? Bien. ¿Bien? Qué envidia. Yo soy mamá, muy mamá, muy mucho mamá. Tengo dos varones de cuatro, una nena de tres y una vagina de cuatro por ocho. Soy psicóloga también en la pandemia, durante la pandemia la encierro. Me sirvió mucho, me sirvió mucho mi carrera para darme cuenta de todo lo que hice mal con mis hijos, de todo lo que hago mal, ¿viste? Aparte empecé a seguir cuentas de Instagram de crianza respetuosa. ¿Para qué? O sea, ¿para qué la miro? Para sentir más culpa, ¿entendés? No puedo seguir ningún tip, ¿entendés? O sea, es una cosa tremenda. Me pone de mal, me pone mal. Fue tremenda la pandemia. ¿Saben lo que me pasó en la primera semana? Tuve que llevar a uno de mis hijos al médico. Y, ¿viste? Que lavábamos la lechuga, le poníamos alcohol a la lechuga, nos sacábamos las zapatillas. ¿Saben lo que hizo mi nene cuando llegó al médico? Estaba así. Yo estaba hablando con el médico. Un segundo que hablé con el médico y el niño así. Chupando la camilla. Era más fácil que le diera un revólver directamente. ¿Por qué vamos a sufrir así? ¿Entendés? Hasta el médico me dijo, qué intensos esos chicos, ¿por qué no le pones un poquito de whisky a la leche? Qué barbaridad, ¿cómo voy a arruinar el whisky así? Se lo di directo. ¿Entendés? No daba. Aprendí muchas cosas durante la pandemia para esto de la maternidad. Para los que no son padres, madres, en realidad, les voy a dejar un mami tip que les sirva a las que tienen deseo todavía de tener hijos. Ojo con esto. Porque, ¿saben qué? Yo me acuerdo con una emoción. Cuando ellos tenían ocho o nueve meses y yo les insistía como vendedora de Herbalife. A que digan mamá, ¿viste? Les decía, a ver cómo el niño dice, maaa, maaa. A ver otra vez. Maaa, maaa. Y estuve un año y medio escuchando el mami. Yo cada vez que escucho a mami siento como se me huelan la tapa de los sesos, ¿viste? Qué difícil. Hay que ponerse en off, chicos. Yo acabé mi propia fosa, ¿me entendés? No lo hagan en sus casas. No lo prueben. Enseñenle a decir otra cosa. Papi, abuela, cualquier cosa. YouTube, ¿viste? Que los críe. Que los críe Miquel Tuve y toda la familia esa. Que esa familia que interactúa con los chicos todo el tiempo me hace sentir mal, ¿viste? ¿Conocen a Miquel Tuve? ¿Sí? Es un chico que ya en 2018 ganó 11 millones de dólares por estar con la familia interactuando, jugando, abriendo juguetes y siendo filmados. Y yo digo, yo dejo que mis hijos vean eso, ¿entendés? ¿Qué tipo de madre soy? Pudiendo estar jugando con ellos, interactuando, filmándolos. Hay que ponerse en off. Cuando ustedes dicen, en el bullicio, pues yo soy psicóloga, les comenté. Entonces es como que también tengo esta cosa de la atención flotante. Tienen que prestar atención solamente a palabras claves. Viste, vos estás en el quilombo de tu casa, escuchás lío, 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 lío. Dicen caca, no sé, otra palabra clave. Tijera, raviol de merca. Y ahí vos vas. Ahí activás. Y bueno, yo te digo, la verdad, con todo este tiempo como que perdí visión. Siento como en un año y medio se me fueron muriendo las células directamente. Viste, envejecí. Me envejecí, ya no veo bien. Y en un momento mi hijo me llama y me dice, mamá, voy a ir al baño. Bueno, anda, chiquito, acompáñame. Lo acompaño. ¿Y qué les pasa a los nenes que ya de chiquito manejan más en el ñoqui, viste? Lluvia dorada, todo pillado, se pilló todo. Le tuve que sacar la ropa, le dije, escuchame, querido, a ver, le saco la ropa. Anda, espérame en tu cuarto. Me quedo limpiando y el nene me grita del cuarto porque dice, mami, mirá, me dice, un sorete. Palabra clave, digo, no, no puede ser. No, no puede ser. Le digo, a ver, a ver, me acerco, me acerco. Y yo te digo, perdí visión. Y miro, ahí era una cosa, era raro. Y me agacho, viste, digo, debe ser la cabeza de un muñequito. Una trufa de esas que hicieron el zoom del jardín, viste. Y levanto así, tibio. ¿Por qué no creí en mi hijo? ¿Por qué no confié en mi hijo, me entendés? Hay un chiste, un chiste, hay un dicho que te lo dice. Los niños y los borrachos dicen la verdad. Y mi hijo estaba borracho, chicos. Buenas noches, muchas gracias. Gracias. Gracias.